Domingo fue diferente para María Arevalo y su hija. Decidieron agruparse en los exteriores de la Asamblea Nacional para escuchar el informe a la Nación. Y es que cuando el presidente Rafael Correa se pronunció, María no dudó en resaltar algunos aspectos de gobierno. La salud, los estudios para los jóvenes también es muy buena. Porque antes, ¿no? Lo que me fijas es que ahora los evalúan a los profesores también. Parecía que muchos compartían este criterio, tomando en cuenta gobiernos anteriores. Rodrigo Balutuña expresó su opinión. Sí, no solo que el ciego que no quiere ver. Todos lo vivimos. Antes era muy difícil entrar a estudiar. Hoy en cambio tienen becas pagadas para el exterior, cosa que nunca pudo un pobre acceder a eso. Ciudadanos de varias provincias que llegaron al punto reaccionaron ante algunas políticas de gobierno. Bueno, de que se haya reducido la pobreza yo creo que sí. De una u otra manera el estrato medio y alto sí se ha afectado también, ¿no? Y de pronto esos son los grupos que realmente se están quejando en este momento. A lo que María Ortiz, asistente ciudadana, recalcó. Hay que trabajar duro entonces para salir de la pobreza. Por supuesto. El gobierno pone su parte y el pueblo tiene que poner su parte. Yo pongo mi parte para hacer rica a mi país, para dar mi contingente para que haya riqueza. Diana Berger, TC Televisión. Gracias.